Tus ojos y tu piel Me han conquerido Mi corazón se fue Por la primera vez Puedo decirte que desde Cuando fue grande La emoción No puedo vivir sin ti Mi amor Te quiero Desde que te vi amor Siempre quise Lo que yo siento es dolor Mi hermosidad Lo que yo quiero es amor Querida dámelo Y juntos para siempre Iremos 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 ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Más besoin que yo por mí, lo que es bueno, lo que es para mí Que yo siempre la por mí, la luz con la jornada Más besoin que yo por mí, lo que me comprensé Fais frímer todo el sol en mí, a sorrir todo el deseo Oh, 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 oh Amé-me, oh, baby Chaye-me, amé-me Amé-me, amé-moi Chaye-me, mi amor Amé-me, oh, oh Sama-le, oh, oh Sama-le Si yo en el de la, Sam-le Si yo en el de la, Sam-le Sama-le Amé-me, mi amor, mi amor, mi amor Sama-le Amé-me, oh, oh Si yo en el de la, Sam-le quiero amor Si yo en el de la, Sam-le He your orificat, mi amor Sama-le Si yo en el de la, Sam-le Si yo en el de la, Sam-le Oh, 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 oh